muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les voy a estar mostrando las GV Pro y las Geical funcionando en versión 13.1.1 he tenido muchas personas que me han preguntado si funcionan o no pues aquí les voy a estar mostrando de que si funcionan y no tiene que ser por otra update ok aquí lo van a ver se requiere para GV un teléfono que tenga versión 12.4.1 para pre-configurar no necesariamente tiene que ser un teléfono que esté funcionando puede ser un teléfono que tengan ustedes con iCloud o lo que sea la idea es que el menú salga para poder pre-configurarla y ponerla en el teléfono con IOS 13 vamos a verificar aquí aquí tenemos el equipo que estamos en 12.4.1 aquí tenemos las sincas de T-Mobile con la GV vamos a comenzar aquí tenemos por el lado de acá tenemos lo que es el iphone 8 plus con versión 13.1.1 también y lo tenemos pero con Cricut móvil y Geical ok 13.1.1 esto lo vamos a hacer más ahorita vamos a empezar a terminar con este insertamos vamos a pre-configurar mismo procedimiento de siempre ahora extraemos la sim card eso es todo lo que tienen que hacer eso es todo no hay que hacer nada más ahora vamos a ponerle en el iphone que tiene la versión 13.1.1 aquí lo tenemos lo tenemos lo tenemos aquí 13.1.1 activamos normalmente como si tuviera ICC recuerden que ya se pre-configuró aquí y ahora aquí va a pasar la pantalla de activación con lo que es el ICCID-MNC raya MNC es súper sencillo mi gente y ahí lo tenemos mi gente ya activo perfectamente ahora el siguiente paso es a ir a celula network selection apagan seleccionamos la compañía que es la sim card de ustedes que van a utilizar en mi caso este móvil ok ahora nos vamos a ir a sigma application y le vamos a dar a reactivate ok sumamente sencillo mi gente y espera no tienen que hacer nada más y ahí ya va a estar diciendo a ti móvil ya levantó señal apagamos el wifi para que vean que están funcionando mi gente este mensajito siempre les va a salir yo lo que hago es que yo hago ignorar le doy ignorar y ya no les va a aparecer más nada ese mensaje más nunca en su vida y así no les va a molestar a sus clientes a los que tienen tiendas le hacen lo mismo ok se lo bloquean porque les van a estar haciendo muchas preguntas a los clientes ok vamos a probar hacer una llamada de prueba ya estamos ahora vamos a verificar el internet ahí lo tiene mi gente funcionando perfecto ya estamos y vamos a comenzar con el iphone 8 plus esta en versión 13.1.1 ok ya tenemos aquí la cincal de cricket con el chip de con la chip de desbloqueo de Heiken ok presionamos ok ahí se va a ir la activación activamos normalmente un procedimiento con esta compañía de lo que es cricket se tarda un poquito más en activar pero se activa la cincal de cricket móvil no funciona en iphone xr hacia arriba solamente de iphone x hacia abajo la razón por la que no funciona no lo sé pero he probado y no ha funcionado prendamos muy bien aquí también como pegamos a nuestro router latitel con cincal del firmware tenemos que senhor con este jaqueo deしょ del urgen Esperamos, ellas están un poquito más que las Givy, la Givy usualmente activan mucho más rápido que las Haycar. Tienen sus pros y sus contras pero ambas son buenas. En el caso de Cricut les recomiendo que mantengan el Romy encendido con T-Mobile. Con T-Mobile lo tienen que tener apagado. Vamos a ver el Cricut. Está encendido. Aquí solamente lo único que tienen que hacer es esperar muchachos. Solamente más nada. Vamos a hacerle apagar el Romy. Y ahí lo vamos a meter. Fulcamos. Apagamos. Y ellos va a estar diciendo 4G. En un ratito ellos van a marcar. Déjame ver si lo puedo arreglar de esta manera. Apagando y prendiendo la data. Él normalmente va a volver al LTE. Vamos a hacer una llamada de prueba. Un ratito va a decir el LTE. Lo tenemos mi gente funcionando. Cricut móvil con un iPhone ancho plus. Ok. Vamos a hacer un test. Ahí cogió el LTE. Ahí lo van a ver. Mi gente funcionando excelentemente en la versión 13.1.1 mi gente. Todo está funcionando perfecto. No hay ningún problema mi gente. Ya saben. Como siempre. Dudas o preguntas. Les voy a estar dejando el link del grupo de Telegram. El número mío de teléfono de WhatsApp. Cualquier duda o pregunta. Y los links de las tarjetitas de ambas. Recuerden que ya nos llegan las tarjetas en 3 días. Las nuevas GV Pro 13.0 que abren menú automático en las versiones 13. Van a haber muchas sorpresas en esta nueva versión. No les puedo comentar lo que viene nuevo. No las tengo en mano. Pero yo sé que los rumores son que van a funcionar en todos los modelos. Pero no hay nada seguro hasta que yo pruebe. Ok. Bueno mi gente. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.